7.58 de la mañana, una tragedia se registró en el oriente de Cali por el incendio de dos viviendas. Carlos Aponte, usted está en el lugar del lado de la gente. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Andrés, televidentes, así es. Pues mire, nosotros nos encontramos en el oriente de la capital del Valle, específicamente en el barrio Charco Azul, y fueron momentos de angustia cuando esta vivienda empezó a incendiarse. Dicen los vecinos que trataron de llegar a auxiliar a las personas que estaban allí, pero desafortunadamente las llamas acabaron con la vida de Jordi Andrés Angulo Torres. Es un joven de 18 años que en un acto de heroísmo trató de ingresar a esta vivienda para salvar a un perro pitbull de nombre Lara, que tiene tres años pero que también desafortunadamente pierde la vida. Doña Beatriz Mosquera, usted es líder de este sector, habitante de la zona, momentos de angustia. ¿Qué situación nos puedes contar del lado de la gente con los buenos días para Caracol Noticias? No, pues buenos días. Mucho dolor y angustias es lo que pudimos vivir ayer con esta situación. De hecho, la comunidad ya estábamos consternada porque veníamos precisamente del sepulio de otro joven de nuestra comunidad que había sido asesinado. Fue un acto de heroísmo, él se metió. Sí, Jordi, como todos los jóvenes que colaboran, entonces al darse cuenta que las perras, ya estaban los perros amarrados, logró salvar a Chocolate y cuando regresó pues por el otro perro pues se desplomó todo el techo que era de Texas y quedó atrapado allá. Una viga cerró la puerta y fue imposible salvar al joven. Todos los vecinos, las llamas eran muy altas, súper altas. Gracias por estar en Noticias Caracol. Ellos en estos momentos están haciendo una recolecta para poder darle cristiana seportuna a Jordi y también para que la persona dueña de esta vivienda, don Víctor, pueda tener todas sus cosas nuevamente. Esto nos contó el Cuerpo de Bomberos sobre esta emergencia que están lutando al oriente de la capital del Valle. Escuchemos. Para hacer la revisión primaria, se encontramos un canino sin signos vitales. Continuando la revisión secundaria, encontramos muerta a una persona masculino, adulto mayor, en la cual queda en esta casa atrapado en este voraz incendio. Dos casas destruidas por las llamas gracias al llamado al 119 a la comunidad hemos atendido esta emergencia en la ciudad de Cali.